Buenas a todos los que habéis entrando gente Hoy no prometo Una calidad del stream De la puta hostia porque tengo una resaca Que te puedes Cagar, me duele la cabeza Que flipas Vamos a ver Voy a poner todo esto por aquí, parece que está todo bien Si, parece que si Si, vale Esto está bien Esto está bien Yes Vale Go, vámonos Vamos a dar al Sekiro A ver que nos toca ya Otro boss, no? Porque vamos al valle sumergido No hemos hecho el boss del valle sumergido Hemos hecho el boss de Continuar Hemos hecho el boss de ¿Cómo se llamaba el otro sitio donde fuimos? Ni puta idea El boss que ese Es el valle sumergido, pero por el otro lado que era Vale, era por aquí donde nos quedamos Ahí emblemes Si me tiro Luego puedo subir Cierto Hostia que me caía tú Más para abajo Uh, pero aquí cosas Porque si te puedes subir O esto es solo una calavera y ya está No, no, aquí te caes Y te dan por culo Pero bien Sí A ver Ahí hay algo, eh Eso es para subir y ya está Ah, mira, 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 mira Por aquí vinimos, ¿no? Que estaba aquí Estaba ahí toda la peña Vámonos por aquí Hostias Ojito, eh ¿Y cómo llego ahí arriba, gente? A ver, un momento No puede ser tan complicado No hay más sitios, además Como tengo la cabeza Madre mía Fucking resaca, tío Eso que es un miniboss Os he dicho Esto de aquí No, no Hace un... Ah, no, no, no Es grande, es grande Hostia Wow Me mata Hostia, qué cara tiene Tío, pero ¿por qué no? Mátalo ya, tío O sea, te estoy haciendo parry a todo No hay casi todo ¡Eh! Madre mía Con la buena resaca Haciendo parry Vámonos ¿Vale? Pero ¿por qué no me... ¿Vale? Guapísimo Polvo en amarilla Una cuenta de oración Vámonos ¡Uh! Y un... Punto de habilidades O sea, había una cosa Gente ¿Qué? Esto... Ah, mira Por ahí vamos a un lado ¿No? Abanico grande ¿Esto qué coño es? Un abanico grande No, un gran abanico de hojas Rojas de aralina Japonesa Se ve como herramienta de prótesis Si no... Ah, que es una prótesis Al usarlo crea un gran vórtice ventoso Que secuestra a quienes quedan atrapados Secuestro divino Con un abanico de ocho manos Una vez estás bien Una vez... Estará bien Una vez estarás bien No volverás de la segunda Si te secuestran Iremos al monte con Go Y haremos buenas obras en el templo Sempo ¿Qué coño? Me estás contando Ah, mira Por aquí se puede abrir esto Llave del santuario del fuerte El cañón utilizado Vale, esto es lo que nos dio el niño Vale, antes de ir por ahí Voy a hacer esto Vale No hay más ¿Sólo esto? Qué raro, tío ¿Y cómo llego al otro lado? Un momento, eh Porque estoy un poco rayado Porque yo por aquí Tengo que ir al otro sitio Vale A lo mejor Si... Me voy aquí a la izquierda Ah, bueno No me mola nada esto Por aquí Qué chulo eso, ¿no? Las hojas y todo ¡Hostias! Que está la puta serpiente Loco ¡Jodas! Vale, vale Antes de... Qué susto, digo Hay alguien ahí, tío Claro que hay alguien Está el... Puto Buda este O lo que sea Qué susto, coño Vale Vamos a ir por aquí Vamos a ver si se puede ir a algún sitio Desde aquí Vale Bueno, pero es que tendría que matar a toda la gente No apetece nada Hasta luego Por lo menos cojo la pasta Hasta luego No, no, no Paso, paso Pero se tendría... Tendría que saber mi... ¿Si salto? No Me ha morido No da igual que salte Está la cara De reventadísimo Vamos, no es para qué anda Hostia, pero me da mucha rabia Porque... Tendría que saber ir ahí Bueno, ya lo veremos Cómo se va Además, tengo el... El ídolo ahí Vamos a cruzar ¿Qué coño? No jodas No jodas ¿Qué me estás contando? Mi pezeta Está mirando Ahí es la que le rompemos el ojo No puedo Estate quieta Coño Si yo me voy por aquí no me ve Quiero decir, por el lado que no tiene el ojo Me cago en vuestros Hostia Madre mía ¿Que soy un torpedo o qué? No es como voy Nadando Joder, no jodas Joder, no jodas Aquí no me ve Sí, sí me ve Sí, sí, sí me ve Hostia puta ¿Qué revivo? Venga, vamos a revivir A ver Mejor por aquí Mejor por aquí Oh No me ve Porque tienes el ojo Un poquito jodido ¿Quién habrá sido el mamón? Venga, hasta luego Joder Hostia puta Oh Entre eso y mi cabeza Me voy a morir Vale, vamos a coger esto Esta gente que susto Me cansa Sí ¿Por qué? ¿Para qué? Sí, tengo la resurrección Esto Cuéntate las zonas Aquí Un momento, ¿vale? Porque A lo mejor aquí hay cosas Vale, no parece Vale ¿Eso qué es? O sea, agua, ¿no? Un río o algo de eso ¿Qué coño? ¿Un mono? ¿Con katana? No jodas No, no son muy Difíciles Puto mono con katana ¿Por qué los monos Tienen katana aquí? Vale Me ha visto Esto es para Para nada Porque Para matar a los monos O algo de eso En el aire Porque para otra cosa No parece No ¿Dónde está el mono? Tío, estaba ahí abajo Vale Vale Semillas Esto ni lo hemos usado Ni lo dieron Para lo de las ilusiones Pero ni lo hemos usado Agente pacificador Esto es para lo del terror Aquí ni nada No hay ninguna puerta Ninguna cueva Es que Están al tanto De esas mierdas Ah, mira Estamos donde Hemos mirado abajo Donde estaba Las flores Estas rojas Esto es enorme Tío Vale Por aquí Tengo una sed Que flipas Mira, por aquí Joder, joder No dan dinero, eh Los putos monos Por aquí Coño, pero Y ahí Ah, vale Que esa está allí Creo que era más cerca Eso Aquí O no Ah, sí Hay nick tibios Aquí No, 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 no No, 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 no Esto si los atosigan Los revientas No tiene mucha ciencia Por aquí Puede haber algo Tenemos una prótesis Ahora que me acuerdo Me la han dado ahora mismo Lo del abanico Vaya lío de cojones Que es este sitio Es por aquí ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Mazo de monos Vale, un momento ¡Hostias! Esto Claro Esto era... Vale Pero, pero, pero Esto es una mierda Muy lento Madre mía Me van a dar los bolos Me cago en tu estampo Toma Esto Guau 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 pero vamos a ver hijo de la grandísima coño que aún todavía joder al conde el mono ah, no le hemos dado todavía saque a nadie vale ¿por dónde venimos, tío? creo que venimos de ahí adelante que dolor de cabeza, gente ay, que me cae quiero engancharme para que haya algo tiene pinta de ir a algún lado aquí abajo no, supongo que será ahí vale, aquí es va a descansar ¿esto qué es? frutas de la serpiente sí, las hay de dos clases una es fresca y el otro está seco por ahí la fruta seca está por ahí por el pantano venenoso en el nido lo encontraréis lo encontraréis por allí ¿de qué habláis? ¿fruta seca? eh ¿os preocupa algo? arroz para mí así debe ser arroz digo al que nos dio va mal traedme arroz cuando queráis le dimos arroz a esta tía sí porque yo cogí arroz y ya no lo tengo no me da la posibilidad de darle entonces sí le dimos de la niña celestial vale, vale, vale hostia pero para allí se puede ir no, para allí venimos claro, si yo vengo madre mía se me da la olla que te cagas y no puedo volver ¿y si me tiro? aquí hay una cosa ¿vale? parece un puto boss gigante bueno, un boss porque espacio abierto y una bestia no sé qué coño es eso anda, mira ahí hay cosas vale vamos a ver si podemos matar a este cantabañanas pero nos hemos creo que tengo la sensación de que nos hemos saltado un montón de cosas antes de llegar pero bueno vamos a ver hola aquí es un mono es Kratos porque parece Kratos sí mi guardián a ver qué hace es como corre ¿no? pega como muy alorrando el culete como pega ¿no? ¿te parece que ha parado de hacer ataques y luego sigue? y ahí es cuando se sienta pero luego sigue atacando creo que ha hecho antes puedo saltarle ¿no? ¿no? se sienta luego vuelve a atacar y aquí se cansa estoy tanteando quiero saber como pega chaval como mete uff 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 no me ha dado tiempo a cubrir ahora vuelve ah no no me ha atacado pero por todo no puedo cubrir que soy Tartaco a ver ahora salta me ha pegado un brinco ah no pum pum ya la mierda esa vamos a ver vamos a ver si me puedo librar de los Tartac vale eso no es ah si puedo cubrirlo vale 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 puedo saltarle encima se ha tirado un huescazo what me ha metido veneno con la mierda chaval que me cuente espérate espérate que me ha tirado una mierda bueno se me ha pedido en la puta cara y después me ha tirado una mierda me ha metido veneno obviamente pero joder antídoto en polvo joder hostia el mierdo no así quita chaval la madre que me vale eh me ha pillado tío vamos dos poquito dos me cago en la puta aunque corra no me liro aunque corra vale si me pongo detrás me ven la puta cara vaya hostia chaval así me sube la postura ah que es que da igual no puedo esquivarlo no está jodido jamón eres ¿no? bueno mete veneno da igual me va a matar me va a matar el veneno vale estoy tanteando vale gente eh pues no es tan complicado pues ya casi lo he matado hostias me va a morir me va a morir ¿vale? porque no voy a reivir porque no tengo calabazas ni nada me va a morir vale pues no es tan complicado el boss no sé una barra de vida solo o eso pone ahí pone un un golpe mortal solo vamos asaco casi lo mato Dios es que hay veces que no sé cómo coño cubrir ya no salto ah si le das en la cara sea tonta oh si le das en la cabeza sea tonta le quito un golpe vale 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 ay puedo moverme con los armas vale es que va a andar solamente con el hitbox de andar ya me da ya me hace daño ay ese era el mismo momento no espera que me lo cargo se rasca el culo no me voy a ver su cita te reviento te reviento pues no ha sido difícil hijo de puta ah no me he dado cuenta tiene una katana tiene una katana ejecución si no vi campeón tiene una katana como incrustada adentro que movida tío a ver porque sigue la nieve que cojones que cojones estas de coña como 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 corre corre campeón corre campeón que esto cuantas barras hay que que pega ahora con la katana maravilloso estupe fantástico y ahora que se tira hostia como parece que borracho que es eso me da que si estoy al lado muero o me aturde o algo de eso ah no me mete terror que flipas esta mierda hace one shot entonces este hay que ir con paciencia aquí hay que ir con paciencia pero no te puedes cubrir bueno si puedes cubrir pero joder mira si me me quedo debajo me matará y todo con la mierda si me quedo en su en sus huevos básicamente creo que no me puede pegar a ver a ver a ver si lo hago todo el día a corre 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 que me mete terror un momento había una cosa que era un agente de estos agente pacificado tengo voy a tirar uno porque tengo el terror al saco ahí estamos es por aquí como pega es que pega lo loco y luego me mata por qué ah digo que ha pasado a ver si le puedo subir la postura así ah mira hostia eso es buenísimo vale 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 hay un ataque que si le hago counter a este que cae y lo reviento que me acabé de seguir pegando se queda así como tonto ahí está ahí está corre 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 vale vale de reviento papu vale lo cargo otra más bien pagamos hasta arriba oh no es difícil el mono pero lo matamos no directamente por qué tiene eso dentro ejecución shinobi simio guardián logro de bloqueado que tiene un cien pies dentro es como por qué ese grito hostia pues no es tan complicado el mono poco ha sido de lobos más sencillos recuerdo como has encontrado enemigos extraordinarios que promedecen la mente del lobo conecta con el ídolo escultor vale el simio guardián cayó derrotado aunque aún se le escucha rugir se dice que un cuerpo apestado señala la inmortalidad eso es lo que iba a decir que tiene dedo delgado un dedo fino de una joven se puede un dedo fino de una joven se puede equipar la prótesis sinove para crear una herramienta de prótesis un puto dedo para qué encontrado en la panza del simio guardián parcialmente digerido hay una técnica sinove llamada silbato que enloquece a las bestias su anterior usuario claramente lo utilizamos para ese fin como indica el agujero que hay tiene como una flautilla es un dedo que es como una flautilla joder que asco no vaya tela no es complicado el mono lo que iba a decir es que tiene un 100 pies como los inmortales que nos encontramos en el templo ese en el templo pues tiene un 100 pies dentro no sé a qué se refiere el 100 pies es como una representación de la inmortalidad o algo así no sé por qué tiene un puto 100 pies vamos a ponernos más ataque mejora el poder de ataque vestigio siño guardián se ha mejorado el poder de ataque perfecto vale joder con resaca y todo gente a la primera más o menos bueno a la segunda en verdad pero está bien y tengo la cabeza para choper el mono lo que pasa es que parece que hay que ser paciente no hay nada por aquí parece aquí hay un stank no sé para qué está vamos a ir por aquí porque es por donde hay que ir básicamente y vamos a continuar a la flor que utilizaba que necesitaba el curo loto del palacio flor de loto blanca de las profundidades del valle sumergido donde el manantial es más profundo su aroma atrae a las simias el simio guardián el simio guardián se ocupaba de ella con delicadeza para ofrecérsela a su pareja ingrediente del incesto que necesita del incesto ay dios ingrediente del incienso que necesita el descendiente celeste para el abandono de la inmortalidad madre mía como estoy hoy vaya tela vale hemos cogido esto pero no hay nada más aquí joder es solo para esto o sea quiere decir solo a ver que hay que hacerlo pero que aquí va a algún sitio parece que no no puedo subir ¿verdad? yo me engancho aquí no puedo subir a ruta vaya putada vale vamos a viajar y dárselo al curo vamos a ir aquí primero vamos a ponernos las prótesis y todo hostia antes tenía dinero y me ha matado el puto mono loco no me ha guardado de eso bueno pero no tenía mucha mucha experiencia bueno da igual ya lo mismo porque ya nos le ha quitado la mitad de el dinero y eso ¿qué tienes ahí? ¿de dónde has sacado ese dedo? del simio guardián del valle sumergido está en su panza entiendo y pensar que estaba en la panza de un simio déjame verlo voy a ponértelo en la prótesis hostia pero que raro que haya hablado del del dedo a ver ah te puedo dar la bebida ahora le damos la bebida a este tío vamos a poner las prótesis primero el abanico el abanico no ha dicho nada ha dicho solo del dedo y pensar que estaba es como que a lo mejor lo utilizaba porque dice que antiguamente lo utilizaba alguien o no sé todas las herramientas ah mira me han dado el logro por poner todas las prótesis mejora la prótesis vale ahora si que tengo todo por lo visto el abanico ah mira el dedillo ahora me puedo poner esto buah que que de puta madre voy a mejorar esto y me puedo mejorar esto y todo gran chispa barrero mejorado con pólvora con las espíritas esta pólvora tiene un destello más largo y al aumentar la porción de pólvora negra el efecto puede prolongarse más tiempo que los barreros normales ah vale vale perfecto la lanza no la hemos usado todavía mucho en verdad aquí están los shuriken de puta madre hay que poner esto también esto shuriken de la de la tía esa me falta aquí ah no tengo dinero vale pero podemos poner los mazos de cosas en verdad creo que puedo ir a por esto y por esto no ah si si puedo ponerme estas dos cosas en verdad si lo voy a poner eh cuanto cuesta esto de emblemas no no lo pone pero tiene pinta de meter esta mierda vale vamos a ver cuantos necesitamos 600 y con este 1000 1600 y con este 600 2400 no 2200 vamos a ver cuanto tengo ya hablaré te daré cobijo vale eh a ver cuanto dinero tenemos ah y tengo que subirme las puntas de habilidad también me de la vuelta vale esto es una mierda eh lo de volverte tienes que meter toda vez en inventario para tal 1000 2500 con esto 1600 y pico necesitas algo se vale vamos a ponernos esto ay no puedo ponerme esto porque ah porque necesito mejorar hasta aquí en serio que coñazo no esto no me mola mucho la verdad lo de la sabimar ahora me faltan ah no ahora me faltan con cubanentes por todos lados pero no ah el shuriken este no shuriken que socavador si se que mejor que atraviesan los enemigos con su hoja afilada cuesta emblemas espirituales entiendo vale el dedo este no se que coño hace en verdad silbato capaz de crear un efecto de eco cuesta emblemas espirituales el sonido atraerá a un enemigo hasta el lugar donde proviene si se fija un objetivo será el único que escuche el silbato ah que guapo esto no es como para este pero da un poco de asquete lo del dedo para coger a grillo de la peña respirando antes de tocarlo permite retrasar el sonido que guapo que chulo está esto y aquí me falta son 600 más me lo voy a poner equipar nueva voy a gastar el mazo pasta en ponerme todas las prótesis mejorar lo que pueda sinceramente porque en verdad no usamos el dinero nada más que para esto y poco más para las prótesis coger dos necesito ahora le damos la bebida ah no que le he dado y solo puedo solo puedo detallar lo que vale prótesis y no y mejora ah ahora si y ahora tengo necesito mil vale ahora si que se me ha habilitado esto pues me lo voy a poner porque tengo justo de todo lo justito para ponérmelo así que me voy para atrás ya hablaremos ya hablaremos pues te daré cobijo cuando lo necesite eran mil y tengo 800 desbloqueada la información de nivel final ah amigo shuriken no tengo nada ya de bultos de grasa ni esa mierda vale un amarillo que crea un vórtice de viento descarga una corriente de viento que obliga a los enemigos a darse la vuelta se puede usar dos veces seguidas es una corriente que se te que te da suavemente y te permite volver al rato sin embargo solo se puede volver una vez así que la segunda vez que te atrape será definitiva que paranoia ¿no? ¿y esto qué coño es? ¿qué tiro dinero? herramienta que lanza monedas cargadas en la prótesis sinove cuesta zen y emblemas espirituales aunque no tiene el alcance de un shuriken y en fin mucho más daño pues las monedas impactan varias veces el tamaño y la fuerza de la ráfaga depende de tu riqueza cuanto más dinero más fuerte es la ráfaga a menos que tengas el bolsillo vacío ¿quién coño va a querer tirar dinero? con esto a lo mejor mete muchísimo pero no lo veo muy rentable en verdad no lo veo nada rentable pero nada un momentito gente vale vale perdón está viendo una cosilla vamos aquí bueno pues nos hemos puesto todo esto los shuriken el shuriken socavador el de aquí el resorte este el hacha también esto está muy bien nos hemos puesto lo máximo que podíamos porque no tenemos más materiales la verdad hay una cosa aquí espérate un momento esto lo tengo el abanico de hierro imán este y aquí hay otro un abanico de hierro adornado con un pájaro con un pájaro de un vivo color rojo verbellón cuesta menos al abrir se protege contra ataques desde todas direcciones incluso a moverte la bendición del pájaro rojo evita el daño de los ataques con fuego y protege contra la anomalía quemadura hostia que guapo esto no y esto dejan caer dinero dejan caer objetos o dinero que se consideran donativos que paranoia que paranoia eh vale me he puesto todo ya me voy a equiparme las habilidades y hablamos vale con este tío hay una máscara os acordáis que hay un trozos de máscara y la y la máscara puede convierte los puntos de habilidad decía en daño eso es puto de fase eso está que te cagas esa máscara hay que hacerse que costaba escamas ¿acordáis? por lo menos una parte y adquirir habilidades vale hay tantas cosas aquí que no sé qué ponerme en verdad esto es lo del shempo este usa golpes subcesivos con los codos o los brazos para desatar una ráfaga de ataques rápidos que impliquen daño y evitan el contraataque los golpes son tanto un arte marcial como una oración me voy a poner esto espérate un momento ¿vale? aquí de golpes no voy a ver qué hay esto es lo del lichimonji de esto esto todavía no aunque a lo mejor si hacemos esto entero tajo a Shina aquí a muerte es que había cosas aquí que a mí estaban muy bien esto es lo de lo de que me curo más y todo eso pero aquí había cosas también que están dos guapas esto por lo visto hay que hacérselo también para tener más emblemas mira esto también estaría bien para tener más emblemas aquí también tengo esto salto Shino que permite saltar y colocarse detrás de un enemigo con la postura rota qué guapo el trinca de marcial le permite ejecutar un golpe mortal por la espalda en pleno combate aún sin ser sigiloso qué guapo eso no son dos me va a poner lo del este me llama la atención vale tengo esto que había que hacer aquí más nada más porque ya he mejorado el este la dracogripe no tengo atributos físicos poder de ataque que ya está todo a ver un momento a ver no esto no era ¿cómo era esto? ah es un codazo y ya está ah qué guapo ¿no? boom boom esto tiene que meter un hostiazo que fue un pano ah vale aquí ya no me deja tengo que irme para acá esto tiene que emitir una leche voy a probarlo con el tío este aquí habrá algo está vacía hostia a ver qué ha dicho anda se ha abierto como un diálogo con el tío este ah claro porque llevamos la espada mortal y este tío es inmortal a ver la espada mortal existe creéis que podríais poner fin a mi maldición con ella ah lo podemos matar quiere morirse el tío pero entonces no voy a poder entrenar campeón bueno da igual no deseo matarte verdad no deseamos matarle pero lo haré descuidad gracias con vuestra destreza podríais concederme una muerte piadosa ¿me equivoco? yo me encargo espléndido debo darle las gracias a seki me prepararé para el más allá la próxima vez que me veáis estaré listo ah vale me prepararé para el más ah pero ya no puedo entrenar con este joder tío bueno pues nada se ha abierto como un diálogo al tener la espada claro no me había caído yo en eso es como una mini quest ¿no? para matarlo ya está supongo que habrá algo más pero la próxima vez que lo veamos estará listo vamos a darle saca a este tío necesita alcohol de mono os he traído algo alcohol de mono verdad a ver que cuenta que mala garganta como siempre que recuerdos me trae ¿lo tomáis a menudo? yo practicaba las técnicas de los shinobi en el valle donde vivían los monos ¿vos solo? no éramos dos éramos shinobi solitarios para nosotros no había maestro apropiado por eso fuimos al valle para saltar correr cruzar las espadas donde un resbalón podía ser el fin así era como entrenábamos al cabo de un tiempo terminamos moviéndonos como los monos que guapo cuando me cansaba de entrenar tomaba este alcohol de mono y mientras bebía escuchaba el silbido aullante del dedo silbato de mi compañero silbido tenía un anillo peculiar al silbar a través de él se llenaba todo el valle con una melodía sombría lo curioso es que me gustaba aquel sonido lo escuchaba muy a menudo ojito ojito porque el que el compañero de este tío a lo mejor se lo cargó el mono gigante porque hemos encontrado el dedo dentro a lo mejor se lo ha comido estoy sediento me vendría bien un té un té que sac básicamente vale ya no puedo mejorar nada no sé por qué le da las prótesis se me ha quedado flipando como me mola las mini historietas de la peña tío como el lore de cada personaje está muy guapo está curradísimo está guapísimo está que te cagas el mono ha sido un poco me ¿no? el boss no sé si lo analizas bien y demás a los estos o lo suyo cuando te pegas otra un boss es al principio ver los ataques que tiene va dando vueltas y sal como pegue y demás y luego valora ya la situación cuando te mete de hostias básicamente pero no ha sido muy allá es verdad me ha sumergido aquí hay un montón de cosas aquí que me he dejado creo yo y luego está la vieja esa de darle el arroz y no hemos hablado con el curo todavía ahora hablaremos con el vale esto es por aquí aquí parece que me he dejado un montón de cosas tío por ahí ahí abajo supongo que me puedo enganchar en la rama pero yo quiero subir arriba ah pero no puedo vale vale lo que tengo que hacer es viajar aquí a ver creo que era por aquí vale tengo una congestión ah por aquí un momento porque ahí había otra cosa y esta escalera ¿para qué coño está esto aquí? ¿y las serpientes se les podrá matar? es mi pregunta coño he escuchado una espada y tal la cuestión es si me tiro oh mostrón que te creo cosas ahí abajo cosas ahí abajo es que si me tiro me voy a matar no a ver voy a probar si me mato no me quito no me quito toda la vida si lo veis abajo no me quito toda la vida pero me he reventado o sea entras como cuando caes mucho tiempo entras como en un como que el juego detecta que te has matado pero en verdad no como puedo bajar sin reventar supongo que por el otro si mira por ahí aquí me curo con los monos aquí se podía bajar mira ojito ah no digo una cueva pero no es tonto muchachos ah mira ahí estaba la vieja ¿no? si porque eso es el cinturón eso donde hemos andado antes hostia wow tío pero esto que coño eh loco ¿por dónde voy? uy digo me mato he spameado ahí el gancho como un locuelo no sé qué es esto tío pero aquí hay cosas loco abajo del todo fuerte ¿no? que me veneno que veneno loco ah mira moledero pesado que gotas no esto que son mierdones ¿no? gigantes ¿o qué? no es madera putrefacto si me voy por aquí en verdad no me envenen tengo que darle al culo eso ahora que lo veo ahora que lo ahora que me acuerdo coño otro puto mono tío oh este es blanco saludo ah mira ahí hay una cosa ¿y esto para qué es? ¿por qué me puedo subir aquí a la rama? la otra mano no sé muy bien para qué se puede hacer esto supongo que es para ir más en sigilo o algo así hay como dos sitios donde ir por la derecha y por la izquierda voy a ir por aquí ah mira que hay un mercader lul y hay más sitios ¿eh? allá abajo te cagas a ver este tío que tiene una ofrenda una ofrenda otra donde quiera que haya difuntos allí estarán los oferentes hasta en lugares donde la gente merodea sin rumbo ya veis adelante comprad una ofrenda vale ah pero no tiene gran cosa este tío calabaza verde con musgo esto supongo que sea para el veneno no había vimos en la hacienda irata esa la de la quemadura no cura la humanidad veneno reduce la acumulación y aumenta la resistencia la misma pero no la cura está bien no tiene mucha cosa en verdad o sea tampoco donde quiera que haya difuntos aquí hay una cosa que pone que podemos hablar en esa cueva de ahí dentro hay un viejo santuario donde habita el dios serpiente y si el dios serpiente os engulle ya no podréis comprar ofrendas verdad y este con su con sus ofrendas mientras que no les quites sus ofrendas descansen en paz el tío este es feliz ya te puedes estampar o lo que te pase mientras que compres sus ofrendas el tío es feliz vamos para aquí que guapo está tío el el arte del juego es que está guapísimo los los mapas están súper currados a ver por aquí no hay nada ¿verdad? así aquí hay un mono ahí no hay cuatro monos y el del medio del blanco ese tiene pinta de meter bueno de meter no pero como que es el jefe ¿sabes? yo creo que lo mejor es ir a por el blanco hostia si es que tiene dos catanas a que te envenena what? hostia que hijo de la gran vale momentito voy a parar el juego vale porque me he puesto estas mierdas y ni las hemos usado parezco tonto coño mira el cuna y este gran chispa y abanico ¿este qué es? ah este es el normal tiene un bastón magnético que lo hace imparcialmente en lo ataques enemigos pueden despejar vale ¿qué más nos pusimos? ah el abanico eco montaña a lo mejor si le doy con esto se mueren no se mueren quiero decir que sea tontan ostia que guapo eh lo del kunai vuelto vale esto me cae sin emblemas para hacer gilipollas creo que voy a matar a los tontos esto primero vale ahora si ha costado el puto mono me cago en la mano me ha envenenado vale eh no era nada por aquí ¿verdad? no ahí hay algo hemos hecho todo lo de aquí abajo ¿en serio? parece que sí montón de ramas esto es para no ir por ahí por el suelo supongo ahí está el mercader ese y luego está por ahí para entrar pero creía que había un ídolo por aquí abajo tengo que ir donde el curo para hablar con él vamos a ir y si no me voy con él con él con él este voy a ver si hay un ídolo ahí adelante en la cueva esa espero que la serpiente no me dé por culo y que haya algo antes voy a subir si me caigo ¿tú qué es? no entiendo como cráter coño me he caído ¿qué ha pasado? me ha salido como un ataque mortal de esos ¿qué coño? ¿qué coño? ¿qué coño? ¿qué coño? ¿Me mato? Wow, era esto. ¿Lo podré matar a este tío? Parece que mete una embestida de esas. Ah, pero no puedo esquivarlo. A ver. Hostia, dan bastante. 400 de experiencia. Ojito. Tío, todo en polvo. Y uno de magnetito. ¿Cómo está mal? ¿Y aquí no puedo subirme? Hostia, lagartillos. Oli. Me voy a curar con vosotros. Si me dejáis. Vale, un momentito. Porque quiero subir aquí. Ah, no me deja tío. Si voy corriendo. Ahora sí. Ah, no. Cabrón. Aquí me caigo. A serpiente, tú. ¿Vamos a dejar esto? Me voy a hablar con el Kuro y luego hacemos esto, ¿vale? Que estoy viendo que al final... Es que quiero hablar con él para ver qué me dice. Pues ya tenemos todo, 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 todo. Voy a usar el... Huesesito. Ídolo de templo desolado. ¿Cuál fue el último ídolo que hemos ido? Aquí no. Vale. Vamos a irnos al templo este. Ya vamos a hablar con el Kuro ahora. A ver qué me cuenta. Vámonos. Por aquí era también, ¿no? Sí. ¿Qué dolor de cabecita tengo? Vale, a ver. ¿Qué hablar con esta mujer? ¿Dar bebida? Ah, tengo más alcohol de mono. Maese lobo. Parece que tenéis el ceño menos fruncido que antes. Aunque solo sea un poco. Esto ya lo de antes. Adiós. No tengo semillas, ¿verdad? Me alegra. No. Adiós. Vale. Vamos a aquí. Mi señor, os traigo la flor para el aroma del manantial. Ah, así que crecía en el valle sumergido. Sí, en el fondo. Así que ahí llegan las aguas de sus profundidades. Has hecho bien al conseguirla, lobo. Lobo, he encontrado algo. He descubierto que debemos conseguir otro aroma. ¿Qué es? La sangre del descendiente celestial, del acervo del dragón. Es decir, mi sangre. Vuestra sangre, pero mi señor, vos no sangráis. Sí, es cierto que los herederos del acervo del dragón no podemos sangrar. Sin embargo, encontré un curioso diario del sirviente de Lord Takeru en los aposentos de Lord Genichiro. Al parecer, hay una forma de hacerme sangrar. Por el momento, me gustaría que guardaras esto. Diario del sirviente. Una vieja anotación de un diario escrita por el sirviente de Takeru. Lord Takeru extendió el brazo sobre el incensario e intentó cortarlo con una espada. Fue increíble. La herida se curó al instante, sin derramar una sola gota de sangre. Lady Tomoe dijo, sin ella, no podéis derramar vuestra sangre. ¿A qué se refería? Muy bien. Ahora solo tenemos que descubrir cómo hacerme sangrar. Puede que Lady Emma sepa algo. Es médico, así que conocerá el cuerpo humano a la perfección. Sí, es posible que pueda ayudar. Vale. Pues si he quedado aquí... Coño, me engancho con las cosas. Vamos a hablar con esto. Me gustaría preguntaros una cosa. ¿De qué se trata? ¿Puede sangrar el descendiente celestial? ¿Por qué querríais hacer eso? La sangre del descendiente celestial es necesaria para obtener las lágrimas del dragón del reino divino. Y así abandonar la inmortalidad. Ah, ya veo. Es cierto que no se puede hacer sangrar al descendiente celestial por medios normales. Sin embargo, ahora mismo tenéis el medio para hacerlo. La espada mortal. Sí, muy bien. Fragmento de abandono de la inmortalidad. Pero... O sea, con esta espada sí que le podemos hacer sangrar entonces. ¿Pero qué le tenemos que cortar un brazo? Porque el tío ese se cortó un brazo. Bueno, intento. Fragmento del abandono de la inmortalidad. Parte del libro del abandono de la inmortalidad que dejó atrás Takeru. Con la espada mortal en la mano podré derramar mi sangre. Con mi sangre se completa el aroma. El reino divino estará a mi alcance. Tendré... Tendré abandono de la inmortalidad. Pediría a Tomé que me ayude con la decapitación. ¿Eso lo escribió Lord Takeru? Así es. Con la espada mortal podréis herir al descendiente celestial y su sangre brotará. Ya veo. Con esto estamos un paso más cerca del abandono de la inmortalidad. Se lo diré a mi señor. Por supuesto. A ver... La mea estoy... Parezco un... Partido de tenis. Estoy de un lado para otro. Lobo. Ahora. Mira esto. He encontrado algo que podría ayudarnos. Es una piedra. ¿Una piedra? Sí, mira. Texto antiguo de Okami. Una vieja nota que dejó el clan Okami. Que pretendía alcanzar el reino divino. Una piedra fragante en un altar de un pueblo de las profundidades de Asina. Hay que lanzarse para encontrarla. Con eso se completa la fragancia del manantial. Partamos ya al reino divino. ¿Qué? Un escrito de alguien que buscó el aroma del manantial. Dice que hay una aldea sagrada con una piedra que desprende un olor distintivo. Pero... Nunca he oído hablar de ella. Aquí pone que se encuentra debajo de Asina. Más allá del fin del pozo en el que despertaste. Junto a la torre lunar. Dice que hay un agujero sin fondo. Quizás sea relevante para nuestra búsqueda. Iré a ver. El texto mencionaba algo sobre arrojarse. Me pregunto qué significará. Ni idea. No lo sé. Yo tampoco. Intenta pensar en algún lugar. Mi señor. Vale. Lobo. Así es. ¿Y? ¿Qué te ha dicho? Que necesitamos la espada mortal. Ya veo. La espada mortal. Haría amarrar mi sangre. Sí, mi señor. Hmm. ¿Lo intentamos? La espada mortal. No debería ser desenvainada. No hay manera de saber cómo os afectará. Quemar incienso podría ayudaros a prevenir ese riesgo. Entiendo. Si insistes, eso es lo que haremos. Vale. Veo que has reunido algunos de los ingredientes necesarios para crear el aroma del manantial. Muy bien, lobo. Buen trabajo. Sobre la piedra, sobre Hercedez. ¿Esto ya lo hicimos? Una piedra fragante. Una aldea sagrada. Todo debajo de Asina. El texto dice que más allá del fin del pozo en el que despertaste, junto a la torre lunar, hay un agujero sin fondo. Puede que en ese agujero encuentres lo que hay debajo de Asina. ¿Pero qué querrá decir el texto con arrojarse? Esto es lo que ha dicho. No importa. No lo sé. Intenta... Pensa en algún lugar. Así que él siempre... No caigo en nada de eso. Ya no existe. Eso es. Pero dicen que alguien le arrancó una rama. Ay, se la llevó. Eso lo creo que le lo he dicho. Perdido. Perdido está. Encontrar una rama de árbol robada. Nos falta información. Pero primero... Descubramos lo que podamos sobre el aroma. Como desee. Vale. Te marchas, lobo. Cuento contigo. Mi señor. Vale. Pues... Vamos a seguir por donde estaba la serpiente. Y vamos... Porque... Arrojarse y demás. No caiga en ningún sitio de esos, tío. Pero me ha venido a la mente lo del... Me ha venido a la mente la quest del... ¿Cómo se llama? El tío este grande. Que parecía como un niño. Que estaba ahí en el templo Sempo. No me acuerdo cómo se llama el tío ese. Lo de la vieja. Que está ahí... Dice que hay que saltar allí. No sé qué. No sé cuánto. La... La flor seca. O la flor... Otra. Otra tipo. Esta vez era dicho la seca y la otra era otra. Vale. Pues... Era con la cometa. Que tenemos que coger con la cometa. Con el... Con el... Ninjutsu ese. Del titiritero. Tenemos que coger al tío ese de la cometa. Para saltar a otro sitio. Que también hay que hacerlo. Yo hoy lo voy a dejar por aquí. Porque me duele la cabeza. Que flipas. Vale gente. Me duele un montonazo la cabeza. Pero ha estado guay. Porque hemos hecho lo del mono. Y no nos ha costado nada. O sea. El primer traje ha sido para ver cómo era y demás. No he querido... No he querido... Revivir. Porque me estaba reventando. Y no tenía calabazas. Vale. Directamente. Y le queda muchísima vida. Pero a la segunda... Al segundo traje. Está bien. Está bien. Está bastante chulo. Bastante, bastante bien. El boss ha sido un poco meh. O sea. Quiero decir. No era tan difícil como otros. Que me... Que me... Bueno. Hay veces que hasta los minibosses son más jodidos que los propios bosses. Pero bueno gente. Así que nada. Muchísimas gracias por seguirme. Y mañana seguimos. Al Sekiro. Sadduce Tatoois. Que está guapísimo el juego. Así que nada. Mañana lo seguimos gente. Hasta luego. Chao.